Pues seguimos en día a día y yo es que hoy tengo un programa repleto de aprendizaje. Hemos aprendido con Jorge Talavera en tema de adicciones y demás, pero mira, ahora nos vamos a hacer adictas a la barbería. Yo, como tengo este pelo, sabes, estoy muy de barbería ahora. ¡Qué bien! Ahora me lo puede cortar quien quiera. Pues bien, vamos a hablar de una barbería. Tiene, pues, uno de los mejores, tiene muchos premios, pero es que exactamente le han dado el premio a la mejor barbería de España. La tenemos en Elche, Lords and Barbers, y están aquí, pues, por supuesto, dos de las personas que la llevan a cabo, pero como no, tendríamos que tener a su director, ¿no? Venga, pues vamos a darle la bienvenida. A ver, bienvenido, director. Sí, gracias por invitarnos, muy contentos. Hombre, el placer es nuestro que tengamos una barbería en Elche, que tenga este premio concretamente, que digamos que es como, no sé, como los Oscars de la barbería. Sí, lo más importante. Lo más importante es que te den un Oscar, pues, eso. Y además te has traído al encargado que te acompaña. Que voy a decir bien el nombre. Espérate, voy a decirlo bien. Neftali. Sí, correcto. Por un momento he dudado. A la primera. A la primera. Seguro que te pasa muchas veces. Muchísimas. Hombre, con un nombre que te han puesto tus padres tan bonito como para que yo me equivoque ahora, ¿sabes? Tenemos que hablar de muchos premios. Este es el último que habéis recibido. Sí. Es decir, Lorcan Barber cuenta con el premio de Mejor Barbería de España, que además, si quieres, lo puedes coger para que la gente sepa cuál es este de aquí. Bueno, ¿cómo llegas a que te den este premio? Porque eso será un proceso muy largo, imagino. Sí, sí. Es un proceso muy largo. Tienes que presentar muchísima información, pasar muchos filtros, porque, claro, estamos hablando de la mejor barbería de España, de toda España. A ver, ¿habrán barberías en la Comunidad Valenciana? ¿Habrán barberías en España entera? Pues sí, hombre. Si en un barrio hay, vamos a poner, 50. 50. Imagínate, en una ciudad como, por ejemplo, Barcelona, pues imagínate en toda España. La verdad que... Es un orgullo, ¿no? Cuando te dan el premio, es decir, y estoy en una ciudad como elche, ¿por qué no? En mi ciudad, ¿por qué no lo puede tener? Claro que sí, claro. Por eso, muchas veces, nosotros pensamos de que elche es más grande de lo que nosotros nos pensamos. Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que no nos lo creemos. Tenemos que creérnoslo, porque aquí en elche salen muy buenos pintores, muy buenos peluqueros, muy buenos restaurantes, y tenemos que creernos, ¿no? Que a veces valoramos más a lo de afuera que a lo nuestro. Que a lo nuestro propio. Y bueno, y nosotros, por creérnoslo, pues mira, al final nos ha costado muchos años de trabajo, de esfuerzo. O sea, hay presentado otros años para conseguirlo. Sí, 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 sí. Y ir perfeccionando, ¿no? Es decir, pues a lo mejor este año hemos fallado aquí, vamos a perfeccionar esto para el año que viene y volvernos a presentar. Sí, 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 por supuesto. Esto es una cosa de fallar, acierto, y luego pues decir, oye, pues mira, en esto nos vemos fuertes, en esto no tanto. Pues venga, vamos a estudiar cómo podemos mejorar este campo, ¿no? Y así, pues poco a poco hemos ido subiendo escalones y, bueno, pues al final muy satisfecho. Bueno, tienes que contar con un gran equipo, imagino. Sí, pues justo, por supuesto. Aquí tenemos a Nestalí, uno de los que forman parte de mi empresa, los San Barber. Desde el 2010, estoy con él. Ostras, 11, 12 años. Yo siempre lo digo, que más que empleado es una familia para mí. Al final se tienen que crear esas magias de equipo, ¿no? En los trabajos, que no son los trabajos, son nuestras casas, porque es donde más tiempo pasamos. Tenemos que crear, pues, el equipo, ¿no? El equipo que tiene que cuadrar. Sí, es que eso lo ven en los premios también. Es que no ven solo lo bonito que tenga una barbería, porque si no, imagínate un inversor muy fuerte, con millones de euros, voy a crear la mejor barbería de España. Te hace un súper local, invierte mucho dinero en una cosa muy bonita, pero tiene que tener alma, tiene que tener conocimiento, cosas especiales que nosotros te vamos a contar con estas cosas que te hemos traído. Pues sí, porque tienes ese premio en la mano, pero hay muchos más. Mira, yo quiero empezar para mí, y yo creo que para ti también, la estrella Michelin de los premios en las barberías, cuéntanos cuál es. Mira, esto es el premio de Estrella Michelin de las barberías y de las peluquerías, ¿vale? Esto son dos estrellas, nos lo han dado ahora un año, más o menos, quizás menos, seis meses, por ahí no veo. Sí, es decir, que después de la pandemia, ¿sí? Sí, en Madrid fuimos a recogerlo, el premio, y la verdad que muy satisfecho, porque esto no empiezas con dos estrellas, primero tienes que coger como que eres catalogado, digno de tener esta Q de calidad. Primero la Q. Primero la Q. Y luego van las estrellas. Luego te da una estrella, y luego te dan dos. A nosotros directamente nos dieron dos. Eso, vamos a saltarte ese proceso y llegar directamente a las dos, quiere decir que lo estés haciendo muy bien. Estamos haciendo muy bien, sí. Y sobre todo estamos hablando de calidad, de calidad de trabajo, no solamente calidad de limpieza, sino calidad de trabajo, calidad de trabajadores, calidad de empresa. Sí, para conseguir esto tienes que pasar muchos filtros. Muchos, imagino. Muchísimos. Van a, no te estudian solo fuera de la barbería, sino dentro, internamente. Van de sorpresa a la barbería, se presentan allí, se presentan, de aquí de QGR, y miran todo, limpieza, empleados, el uniforme, la limpieza del uniforme, la imagen, la estética del recibimiento de los clientes, la calidad del corte. Se tiran por lo menos dos o tres horas por la mañana observando todo. Sí, sin saber que son ellos. Bueno, cuando tú te lo, claro, sí, sí, porque cuando llegan, somos tal. También hemos pasado a auditorías de esta revista Barbudo, que ahora hablaremos de ella también, y bueno, sí que sabemos cuando están allí, sí que sabemos. Una vez que ya van, pero no sabéis el día que van. No, no. No podéis, aparecen de sorpresa, luego ya se presentan, pero claro, eso tiene que estar siempre impecable. Eso es una manera de hacer ver que la barbería siempre está como ellos la encuentran, ¿no? Y que trabajamos mucho en equipo. Exacto. No solo nosotros, sino el motor del equipo es los que no están aquí. Es nuestros compañeros, junto con nosotros, hacemos un equipazo. Y la verdad que estamos muy orgullosos de eso. Sin ellos, yo creo que no estaríamos aquí. Bueno, seguimos por las, esas son las dos estrellas. Por ejemplo, la revista Soy Barbudo, que la, bueno, yo la conozco y mucha gente ya la conoce, porque es, pues es una revista a nivel nacional, la de mayor tirón. Sí, la de mayor tirón, ahora mismo en el tema de barberías es la más, la más importante, como aquel que podemos decir. Y nada, pues también hemos sido, fue la antesala este premio. Fuimos finalistas también, muy contentos, en Valencia. Y la verdad que, bueno. 2021 también, es decir, que después de la pandemia os habéis hinchado a premios. Sí, el año pasado. Y luego ya fue cuando ya vino el premio gordo. Ahí ya es donde empezasteis a creer, ¿no? Dijisteis, pues sí lo podemos conseguir, ¿no? Sí, sí. Estas son las que os puso en el camino, digamos. Pues siendo finalistas, vamos, ya pudiéramos haberlo conseguido y dijisteis, bueno, pues vamos a por el premio gordo. Ahí está. Nos quedamos con la miel en los labios. Y nada, pues la verdad que muy contentos. Los premios más importantes de barbería son hechos por Barberías con Encanto. Te quería hablar un poquito también de cómo fue la gala. La gala fue espectacular en el recinto Artero, que es patrocinador oficial de la Selección Española. Son increíbles. Y bueno, ahí se dan varios premios. Uno de ellos fue el premio a la historia o a la trayectoria que tenía Milagro Solmeda. Milagro Solmeda, seguramente no sabéis quién es. Fue la primera barbera de España. ¡Hala! Sí, la primera barbera de España. Imagínate, no me imagino en qué época sería, pero seguramente que fue una revolucionaria. Sí, y tengo placer de tenerla como amiga, ¿vale? Ella fue la que rompió los moldes. Porque antiguamente en una barbería se hablaban cosas de hombres, de fútbol. Entonces una mujer estaba como de lado, ¿sabes? Como que no pintaba mucho en una barbería. Y mucha gente, de hecho, ella me ha dicho que decía, ah, tú me ibas a cortar el pelo. A mí no me hace gracia, ¿sabes? En aquel entonces, estamos hablando de los años 60, ¿sabes? Y ella amó tanto la barbería que rompió todo eso. Dijo, me da igual, a mí me gusta tanto que yo voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Hasta que lo consiguió. Y al final lo consiguió, la verdad que sí. Entonces le dieron un reconocimiento a esa persona y también a Ramiro Fernández. Ramiro Fernández, seguramente muchos de aquí no sabrán quién es. Ramiro Fernández ha sido el peluquero oficial de la Selección Española de Fútbol durante 28 años. ¿28 años el peluquero de la Selección Española de Fútbol? Sí. Increíble, ¿no? Pero es que yo no sabía ni que la Selección Española tenía su propio peluquero. Sí, pues sí, tenía su propio peluquero, que era Ramiro. La verdad, una persona entrañable, una persona, vamos, muy amorosa y la verdad muy humilde y que le encanta el mundo este de la barbería. Entonces le dieron los reconocimientos a estos dos grandes de la barbería y luego ya seguidamente se dieron los premios, ¿no? Los premios. En este caso están los premios Mejor Colección Española, Mejor Barbería Latina, ¿vale? Del mundo, o sea, se podría decir, le dan el premio ese. Mejor Barberos y luego ya lo último que se dejan, el Mejor Barbería España, que fue ella para el colofón. Pero tú cuando vas allí a la gala, ¿ya sabes que te lo van a dar o te enteras allí? Claro, claro. Porque cuando uno está nominado, dice, no sabes si se lo dan, pero claro, ya vas sabiendo que vienes a recoger el premio es diferente, pero estar allí en la gala con los nervios y que te lo has llevado. Increíble, increíble. ¿Ibais todo el equipo? No, en esta ocasión no, en otros sí que hemos ido, pero por circunstancias no pudieron venir todos los compañeros. Bueno, me quedo sin tiempo, pero yo quería preguntar, un minutito aunque sea, por aquel que hay allí, que veo ahí una calavera y estoy asustada y no sé qué es. Bueno, estos dos premios son sobre, está la barbilla y está la academia. De Lors Academy, que está formada y fundada por todo el equipo de Lors & Barber y este año pues hemos sido, no nos hemos llevado el premio, pero hemos quedado entre los finalistas en el Golden School World World, ¿vale? de como mejor academia también. Entonces, ha sido un orgullo estar ahí para llevar dos años como llevamos. Dos años de academia y ya os quedáis finalistas. Exacto. Esto tiene pinta de que lo vais a conseguir. Bueno, sí, vamos a... Mucho trabajo, mucho trabajo, pero esto nos ayuda a seguir progresando y a intentar mejorar porque la verdad es que hay academias muy top a nivel nacional en las que nosotros nos vemos reflejados y aprendemos de ello, la verdad. Pero es verdad que en el mundo de la barbería hay poca academia comparada al mundo de la peluquería, ¿verdad? Sí, la verdad que de peluquería hay muchas, pero de barbería vimos las necesidades y nosotros las formamos precisamente por eso. Por eso, porque no hay tanta... Porque la gente nos llama por teléfono, oye, vosotros tenéis cursos, tal... Claro, porque me imagino que muchas peluquerías también querrán formarse en el mundo de la barbería, ¿no? Porque hoy en día casi vais de la mano, no se entiende una peluquería sin un barbero, una barbera adentro también. Lo que dice a ver que nos llamaban diariamente y ya decíamos, pues vamos a apuntarnos el número de teléfono de esta gente, por si algún día nos dan. Y un día nos juntamos todos y dijimos, chicos, ¿y por qué no damos clases que los lunes libramos? Claro. ¿Por qué no nos ponemos un poquito más de trabajo? ¿Por qué no formamos una academia e impartimos clases y hacemos un curso intensivo? Dicho y hecho. Con miedo porque a falta de dos semanas teníamos cinco alumnos y dijimos, no renta, hacerlo con cinco alumnos, pero entonces... Bueno, vamos a empezar. Hay que tirarse para adelante. Vamos a empezar. Y empezamos la clase con 16 alumnos. Fíjate. En una semana nos llevaron un montón. Aquí es que en Elche ya sabes que somos todos duros. Bueno, viene gente de toda España, queríamos decírtelo también, a la academia. Ha venido gente hasta de Madrid. Lo que pasa es que lo más normal es que venga gente de Elche y alrededores. Alicante, Torrevieja, es lo normal. Pero este año hasta hemos recibido una alumna de Madrid que venía, porque nosotros las clases lo damos los lunes. Venía desde Madrid todos los lunes a dar las clases con nosotros. Bueno, es una pasada. Bueno, pues yo me quedo sin tiempo, me tengo que despedir de ellos, me quedo hablando con ellos, pero ya saben que tenemos la mejor barrería de España en Elche. Es impresionante. Hago pues nada, una pequeña pausa y vuelvo enseguida.